Si se genera la cantidad de trabajos que se tiene previsto en el puerto de Chancay, que ya es una realidad porque se está ejecutando, ahora si se ejecuta esto, ya pues, ya los demás países cierren nomás. Monstruosos y de acero. Perú iniciará fabricación de buques portacontenedores en Latinoamérica. Dejen su like, suscríbanse. Vamos a entrar en contexto después del video, la UGIS y yo. Ya, tu cha, ve. El mar siempre ha sido un camino importante para conectar el mundo. A través de él se transportan alimentos, productos y muchas cosas que usamos cada día. Ahora, Perú está dando un paso gigante en el ámbito marítimo y naval. Va a empezar a construir barcos, plataformas logísticas y hasta buques portacontenedores, del tipo los Panamax y Post-Panamax, posicionándose así como uno de los líderes en Latinoamérica en este sector. En este video vamos a analizar esta gran noticia y qué implica realmente. Los buques portacontenedores que se planean construir no son solo barcos enormes. Son una pieza clave en cómo funciona el comercio en todo el mundo. Son como trenes gigantes en el mar, llevando contenedores repletos de mercancías de un país a otro. Al construir estos colosos, Perú no solo está fabricando barcos, sino que también se está integrando de manera más profunda en la economía global, abriendo así puertas a nuevas oportunidades. Además, vamos a ver cómo este proyecto no es solo sobre hacer barcos. Es una gran oportunidad para Perú, que puede cambiar muchas cosas en el país, desde la economía hasta cómo se ve Perú en el mundo. La idea de construir estos barcos ya está atrayendo la atención de astilleros internacionales. Empresas líderes en la construcción naval, como Hyundai Heavy Industries de Corea, Fincantieri de Italia, Navantia de España, Damen Shipyards de los Países Bajos, Naval Group de Francia y ThyssenKrupp de Alemania, han mostrado interés en colaborar en este megaproyecto. Con una inversión que podría llegar a ser entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. La construcción de barcos será el primer proyecto, porque la segunda fase son las reparaciones de grandes embarcaciones hasta de 400 metros de largo, o eslora, según terminología marítima. Esto implica no solo la construcción de navíos, sino también la participación en grandes proyectos, como la restauración de enormes buques. Hoy vamos a profundizar en todo este tema, para entender mejor cómo este gran paso puede marcar un antes y un después para Perú en el mundo del comercio marítimo y la industria naval. La historia de Perú y el océano van de la mano. Durante generaciones, el mar ha sido una parte importante de la vida en Perú, no solo para la pesca, sino también para el transporte y la conexión con otros países. Ahora, esta dinámica ancestral está tomando un nuevo camino con la industria de construcción de barcos. El astillero de mayor renombre en el Perú es Sima, una entidad con una trayectoria establecida en la manufactura naval. Durante años, Sima ha producido una variedad de embarcaciones, mayoritariamente destinadas a la Marina de Guerra del Perú. Su portafolio incluye desde fragatas hasta submarinos, evidenciando la capacidad y competencia peruanas en la creación de naves de alta calidad. Pero ahora, en 2024, hay un cambio grande en el aire. Sima Perú está listo para algo más grande, entrar en el mundo de la construcción de megabuques. Estos no son barcos comunes, son enormes, del tamaño de varios campos de fútbol y pueden llevar miles de contenedores a través del océano. Si has llegado hasta esta instancia y sientes interés por estos temas, te recomiendo suscribirte al canal, ya que se avecinan cosas muy buenas para el Perú. Antes de continuar, es importante mirar el contexto global de la construcción naval. Astilleros como Mitsubishi Heavy Industries en Japón, Piriu en Francia y Hyundai Heavy Industries en Corea del Sur, se destacan por su capacidad de construir algunos de los buques más grandes y avanzados del mundo, incluyendo enormes portacontenedores y buques bélicos. Estos astilleros, ubicados en países altamente industrializados, han sido tradicionalmente la cuna de innovaciones y avances tecnológicos en la industria naval. No obstante, el escenario está cambiando. La evolución de la industria naval podría expandirse a Latinoamérica, con Perú como un jugador potencial. Este desarrollo marca un punto de inflexión, generando expectativas en todo el continente sobre el futuro de la construcción naval. Este cambio es importante por muchas razones. Primero, muestra que Perú tiene la capacidad de unirse a un grupo selecto de países que pueden construir estos gigantes del mar. Segundo, abre la puerta a nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo tecnológico en el país. Y tercero, pone a Perú en el mapa como un jugador importante en la industria naval, no solo a nivel latinoamericano, sino también global. Ugi, me parece muy interesante este video. Y en un video pasado que nosotros reaccionamos, había una empresa también que estaba haciendo aviones en Perú. Entonces, me parece genial que el peruano se esté poniendo para hacer barcos, para hacer aviones, para hacer un montón de cosas. Eso hace que el país vaya a otro nivel, Uguis. Y lo destacable de lo de los aviones era de que, claro, que las técnicas, bueno, quienes estaban ensamblando y pasaban todo el sistema eléctrico de estos aviones eran mujeres, ¿no? Pero, retomando con el tema de los buques, lo importante de esto, del tema de los buques, es que nosotros tenemos y contamos con todos los materiales necesarios para poder elaborarlos. Según lo indicado, y por ejemplo, algo bueno es de que nosotros ahora recién estamos, como quien dice, haciendo los aviones. No son aviones comerciales, son aviones para uso interno, son aviones de instrucción, ¿no es cierto? Pero en el caso de estos buques, son buques para transportar todos los containers con todos los productos, tanto de entrada como de salida. Eso genera, o sea, la construcción de los mismos genera una cantidad de empleo inimaginable, porque mira la cantidad de gente para poder ensamblar eso, o sea, la cantidad de personal que se va a necesitar. Y obviamente esta empresa CIMA está buscando un socio, pues no para poder solventar el armado o el inicio de construcción de esto, que como se ve, se supone que es esto a finales de enero, que se va a saber quién va a ser el socio de ellos. Pero esto es algo ya, esta empresa ya hace submarinos. Eso ya es un paso gigantesco, pues no, porque pasar de hacer un barco medianamente comercial, por decirte, de pesca, no tiene nada que ver con hacerte un buque para trasladar containers. Eso es algo súper interesante. Pero mira la comparación, es como si un rascacielos estuviera acostado en el mar. Increíble. Pero para que veas la cantidad, eso acorta tiempo también en el tema de también meter mayor cantidad de containers para poder movilizarlos. Entonces eso es como que si tú alimentaras la economía, pero de un solo golpe, así pum, y le inyectaras algo. Ahora lo bueno, se está tratando de hacer como quien dice, esto es un megaproyecto que se está presentando, ¿no es cierto? Ahora lo bueno es que se lleve a cabo, porque si tú lo analizas fríamente y lo ves con lo del puerto de Chancay, si se genera la cantidad de trabajos que se tiene previsto en el puerto de Chancay, que ya es una realidad porque se está ejecutando, ahora si se ejecuta esto, ya los demás países cierren nomás. O sea, esto es otro nivel, Ugi. Ya cierren nomás, ya. ¿Tú te imaginas? Trabajen para nosotros. Ahí está, ya, mejor. Yo vi también un video hace mucho tiempo que el peruano se está metiendo mucho en lo que es la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, Ugi. Ah, dicho ese de pasos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, pero la verdad es que no son la gente de afuera que hacen sus canciones de Bad Bunny. Por ejemplo, Pedro Suárez Berti sacó una canción hace poquito. Obviamente no es Pedro Suárez Berti quien está cantando literalmente, ¿no? O sea, es Pedro Suárez Berti, pero la inteligencia artificial. Bueno, me parece muy bien, de verdad, lo que está haciendo, lo que están haciendo esta compañía. Creo que poquito a poquito van creciendo, van poniendo su granito de arena para que el país sea mucho mejor, un país mucho más avanzado, un país mucho más moderno y un país que se convierta en el futuro en una potencia tan grande que no necesite de... Nosotros siempre tenemos proyectos tan inteligentes que siempre encontramos, vamos a decir, la persona ideal para invertir en nuestros proyectos, ¿no? O en este caso el país ideal para invertir en nuestros proyectos o quienes crean en nuestro futuro. Y nosotros somos un país muy rico. Lo que pasa es que está mal administrado en determinadas cosas, pues, ¿no? Pero si esto se da, este megaproyecto, porque es un proyecto así como se estaba dando en el caso de Changkai, que como te digo, ya es una realidad, ya pues por eso ya mejor lo demás trabajen para nosotros nomás. Porque en verdad esto va a ser ya de una magnitud inmensa porque es diferente cuando, por ejemplo, Mitsubishi o... ¿cuál lo te dijeron? Hyundai, que es coreana, te venden el buque, pero... o trabajan, ¿no? En este sistema. Pero si tú mismo te lo haces... Eso es algo sorprendente. Claro. Ya tú mismo también entonces tienes una empresa peruana que se dedica a eso y también puedes comercializar buques. Muy aparte de que tú tengas los tuyos como para realizar tus propios negocios internos como país. Pero es otra cosa. Es un plus más a lo que nosotros tenemos. Viste. Por eso es que yo le llamo siempre, que siempre te digo, amor, Perú para mí es un China. Porque siempre están creando y haciendo un montón de cosas. Y así son los chinos. Y los chinos viven creando, creando, creando. Mira, la inteligencia del peruano y la astucia del peruano yo creo que no se compara con nadie. Porque cuando salió el tema de las mascarillas que nosotros teníamos que usar, mira, yo no sé de dónde, pero dieron la orden que mañana se usaban mascarillas y en la mañana tú veías mascarillas de Spiderman, de Batman, de todas las formas habías y por haber. Bárbaro, es cierto. O sea, tú no sé, yo no sé de dónde o si es que las tenían escondidas. Esos fueron los peruanos que se pusieron una noche anterior ahí amaneciendo. Vieron la orden que todos teníamos que usar mascarillas y aquí había mascarillas de todo. De verdad que son muy trabajadores en Perú. De verdad que sí. Mi respeto siempre para el pueblo peruano porque siempre, siempre veo que están trabajando en un montón de cosas. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Chávez, esto es Cheneco Show junto a la UGIS. La cámara se me apagó, pero aquí está el audio. Así que ya tú, Chávez.